Quedate, quedate, quedate que vamos a hacer estos miguelitos, mira que rico para tomar unos mates No te vayas Ok, lo vamos a hacer acá, vos lo podes hacer a mano generando una corona con la harina en la mesada Pero la verdad hace 99 grados, entonces hace mucho calor para amasar Ok, arrancamos así, mira, y le vamos a poner a la harina en la levadura, entera, 10 gramos La voy a mezclar un chiquitín Acá tengo unos 4 gramos de sal, más o menos, azúcar Yo te voy a dejar ahora anotado todo abajo, a medida que voy poniendo las cosas, así se te hace más sencillo Un huevín, mirá que fácil que es esto, eh La manteca, adentro Ahí, si querés ponerle ralladura de limón, le pones Mezclamos, me dejo de hablar porque hace mucho ruido Se te va a generar como un símil arenado, ahí, con la manteca, los huevos y eso Empezamos a agregarle la leche y seguimos dándole, ¿sí? Bajamos Se ve Esto es así pegote, no te asustes Así Mirá que es súper tierna, eh Igual vos guiate, ya te dije Depende La harina que uses Va a ser si tenés que agregarle o no Así como está ¿Sí? Ahora le pongo un trapito acá Y esperamos a que duplique Placa enmantecada Masa inflada Mirá que tiernita que es Súper tiernita La bajamos así, la desgracificamos 50 gramos Dividimos todos Los bollamos Y los vamos a bollar todos en la platita Y dejar levar nuevamente Hasta que dupliquen, ¿sí? Fil o trapito livianito Hasta que vuelva a duplicar Y recién ahí Los llevamos al horno 180 grados Entre 10-15 minutos Depende tu horno Fijate que esté dorado Y listo Volvemos ya Más o menos ten cocidas Vamos ¿Te gustó? Bien Ahora vamos a hacer así Esto lo podés comer A la mitad Un buen jamón Un rico queso bien picantito Lechuga y tomate Y va como piña Y si no, tijereta Y dulce de leche repostero La abrir la boquita a miguelito Estamos Ahora Dejamos esto acá Estos muchachines Un poquito Azúcar impalpable Decime que te gustó Mira Mira Es más lindo Está hecho por mí Con todo mi amor Para que vos lo hagas En callita Le doy un mordisco Me despido Suscríbanse al canal Si no están suscritos Si me están viendo Desde TikTok Los quiero ¿Está? Chau Nos vemos Chau Chau Chau